Desde este fin de semana se están exponiendo en el barrio mágico de Villahermosa las catrinas monumentales que fueron instaladas por la Dirección de Fomento Económico y Turismo de Centro. Son seis piezas prestadas por el Museo Interactivo Papagayo para que se expongan en el primer cuadro de la ciudad previo a la celebración del Día de Muertos. Las familias que pasan por la zona luz no desaprovechan la oportunidad de tomarse la fotografía y admirar los detalles de estas obras artesanales. Las catrinas están instaladas en el Parque Juárez, en la Plaza Bicentenario a un costado del Palacio de Gobierno, frente al Centro Cultural Casa Aurora de Lisette en la calle Narciso Sáenz. También en las escalinatas de la calle Miguel Lerdo de Tejada, así como la calle Juárez Cilerdo y Juárez e Ignacio Zaragoza. Las vestimentas de las catrinas tienen detalles dibujados como flores de la temporada, formas de huesos y hasta paisajes del trópico húmedo. Este recordatorio de nuestras tradiciones estará engalanando el Centro de Villahermosa hasta la segunda semana de noviembre.